Ese tarde ya no estás y las llaves llevas ya De mi corazón en dos, así como los dejas Y no sé qué va a pasar si mañana ya no estás En mi corazón Y si vamos de fiesta, a ver si logro olvidar El llorar ya se me da, si te llego a pensar ¿Qué me hiciste? Dime ya, que no te puedo olvidar Ni el halcón, borra tu amor Será un hechizo que me hiciste, dímelo No te puedo olvidar En mi mente siempre estás y nunca saldrás Ni el halcón, borra tu amor Será un hechizo que me hiciste, dímelo No te puedo olvidar En mi mente siempre estás y nunca saldrás Es de noche y ya no estás Las estrellas no frían Quisiera volver atrás Así como me dejas You have broken my heart You don't really care Si no te importaba Pa' qué deseas que me amabas Eras mentira, falsa que ilusionaba A este pobre corazón Que hoy dejas en dos Ni el halcón, borra tu amor Ni el halcón, borra tu amor Será un hechizo que me hiciste, dímelo No te puedo olvidar En mi mente siempre estás y nunca saldrás Ni el halcón, borra tu amor Y ni el halcón, borra tu amor Será un hechizo que me hiciste, dímelo No te puedo olvidar En mi mente siempre estás y nunca saldrás Ni el halcón, borra tu amor Será un hechizo que me hiciste, dímelo No te puedo olvidar En mi mente siempre estás y nunca saldrás